Continuamos con barbitúricos. Los barbitúricos disfrutaron de un periodo prolongado de aplicación extensa como sedantes hipnóticos, solo por unas cuantas aplicaciones especializadas han sido sustituidos en grado médica por la utencia de cepinas, fármacos mucho más seguros. Propiedades químicas, el ácido barbitúricos y los 2,4,6-trioxo-hexahitropirimilina. Este compuesto carece de actividad depresiva central, pero la presencia de grupos alquilo o varilo en la posición 5 le confiere actividad de sedantes hipnóticas y evocaciones de otros tipos. En el cuadro 4 se muestra la fórmula estructural, general de los órbitúricos y las estructuras de los compuestos más importantes. El grupo carbonio en la posición 2 adopta el carácter ácido a causa de la tauta de la valorización, laftam láctim, ceto en olgen que se debe farrasir por su localización entre los dos nitrógenos amido-e-electron negativo. La forma láctim se favorece en solución alcalina y se produce en sales. Los barbitúricos en los que el oxígeno en cegos está sustituido por astros que se denominan evangaciones diobarbitúricos. Estos compuestos son más liposolubles que los osibarbitúricos correspondientes. En general los cambios estructurales que incrementan la solubilidad e indispiedos disminuyen la duración de la acción y la latencia para el inicio de la actividad, aceleran la degradación metabólica y en muchos casos incrementan la potencia gnáutica. Por toda esa forma ecológica, los barbitúricos deprimen con carácter resistible en la alpina, ante todo en los tejidos excitables. En la sistema nervioso central es particularmente sensible e incluso cuando se administran concentraciones anestésicas, son débiles. Los efectos directos son los tejidos periódicos excitables. Sin embargo, en caso de intoxicación alguno por órbitúricos sobrevienen ejercicio importantes en las funciones cardiovasculares y perifericas de otras claves. Sistema nervioso central Sistemas y mecanismos de gestión en el sistema nervioso central Los órbitos cortos actúan por todo el sistema nervioso central. Las dos senores estésicas supriman de preferencia las relaciones polisinápticas. Dispinoye la fase y gritación y suele intensificarse la inhibición. El sitio desbloqueo es posináptico como sucede en las células corticales y piramidales del cerebelo y en el núcleo cuneiforme. La sustancia negra de la neurona estalámica se relevó, obvio presináptico, como ocurre en la médula espinal. Se intensifica la inhibición primordialmente al nivel de las sinapsis en las que la neurotransmisión es mediada por el GABA, que actúa en los receptores de ácido aminobutírico gamma, subtipo A. Los proyectóricos ejercen varios efectos definidos en la transmisión sináptica excitadora e inifona. Por ejemplo, el ion pentafarbital incrementa la conductancia del floreto enchucida por el GABA y deprime las corrientes de calcio activadas por voltaje en concentraciones similares, es decir, menos de 10. Micro M. En neuronas aisladas del hipogato, al deseo micro M, se incrementan. La conductancia del surdo en ausencia de GABA. El fenobarbital es menos eficaz y mucho menos potente para producir estos efectos, en tanto que el más pentobarbital. Tiene solo actividad débil. Por tanto, las propiedades anticonvulsivas más selectivas del fenobarbital y su índice terapéutico más alto pueden explicarse por su menor habilidad para generar depresión profunda en la función neuronal en comparación con los orbitóricos anestésicos. Como se señaló, los mecanismos subyacentes de las acciones de los orbitóricos sobre los sectores GABA-A parecen ser diferentes a los de los sectores GABA, o de diferencia de cepinas por motroluro y sensible a la picrotoxina. 2. Los orbitóricos potencian las corrientes de cloruro inducidas por GABA al provocar los períodos durante los cuales ocurren descargas de abertura del canal, más que por incremento de la frecuencia de estas descargas, como lo hacen el fenso de cepinas. 3. Solo se requieren subunidades alza y beta no gamma para la acción de los orbitóricos. Y por último, 4. Los incrementos inducidos por los orbitóricos en la conductancia del cloruro no se ven afectados por la supresión de los residuos de tirosina y teonina en la subunidad beta que gobierna la sensibilidad de los receptores GABA-A a la activación por los agonistas. Las concentraciones subanestésicas orbitóricos pueden reducir también las despolarizaciones inducidas por glutamato. Solo parece que han afectado los sóctivos del ácido GABA alfa-amino-3-hidroxy-5-metil-4-isoxazol-hipropiónico. O sea, alfa-amino-3-hidroxy-5-metil-4-isoxazol-hipropiónico-ácido. Los receptores del glutamato sensible, salcainato, o alquiscoalato. El puerto orbital suprima en concentraciones más altas que producen anestesia, la activación repetitiva y la transferencia de los neuronas, al parecer por inhibición de la función de los canales de sodio sensibles a la tetrodotoxina dependientes del voltaje. En este caso ambos estereo isómeros son de eficacia aproximada de la antigua. En concentraciones más altas aún se reducen las conductancias del potasio dependientes del voltaje. En conjunto las observaciones de que los arfíctricos activan los receptores GABA a inhibidores y bloquean los receptores anti-excitadores pueden explicar los efectos depresivos de estos ángeles en el sistema nervioso central. Los arfíctricos pueden producir todos los grados de depresión del sistema nervioso central que varían entre sedación levia y anestesia general. En el capítulo 3 se recomienda el uso de estos medicamentos para anestesia general. Algunas de ellas en particular son los que tienen un sustitutivo 5-fenilo-fenoborbital meso-arbital. Poseen actividad anticonvulsiva selectiva. Sus propiedades contra la ansiedad son inferiores a las ejercidas por la ofensión de cepinas. Salvo por las actividades anticonvulsivas del fenoborbital y sus congenieres en los arfíctricos, las elictivas y límites terapéuticos son bajos. Por tanto no es posible lograr un efecto deseado sin pruebas de depresión general del sistema nervioso central. La percepción del dolor y la reacción al mismo se conservan relativamente sin cambio desde el momento en que se pierde el conocimiento. Y en dosis pequeños incrementa la reacción a los estímulos dolorosos. Por tanto no puede confirmarse en ellos para generar sedación o sueño en presencia de dolor, incluso moderado. Efectos en la centrafa del sueño Las dosis hipnóticas de barbitúrico se incrementan en el tiempo total del sueño y alterar esta parte de este de una manera dependiente de la dosis. Al igual que la defensa de las espinas de estos fármacos disminen la lotencia del sueño en el número de despertares y cancelación de los sueños y de hondas lentas. Por tanto la administración de los turnos repetidos sobreviene si adopta y renuncia los efectos en el sueño en plazo de unos cuantos días. Y el efecto en el tiempo total del sueño se puede reducir hasta el 50% después de dos semanas de utilización. La interrupción produce incrementos de rebote de todos los aspectos que son sin forma o disminuyen los barbitúricos. Tolerancia Puede ocurrir tolerancia tanto farmacodinámica funcional como farmacocinética. La primera contribuye más al efecto disminuido que la segunda. Con la administración prolongada de dosis gradualmente crecientes siguen creándose tolerancia farmacodinámica durante un periodo de semanas a meses según el programa de nosificación. Después estaremos viendo este cuadro de un programa de nosificación en tanto que la tolerancia farmacocinética alcanza su máximo en unos cuantos días a una semana. La tolerancia a los efectos en el talante, la sedación y la hipnosis se produce con mayor rapidez y es de mayor magnitud que a los efectos anticonvulsivos y letales. Por tanto, conforme se incrementa la tolerancia a la disminuyen el índice terapéutico. La tolerancia farmacodinámica a los barbitúricos concede tolerancia a todos los depresores del sistema nervioso central, entre ellos el etanol. Consume excesivo y dependencia Se consome en exceso a los barbitúricos, al igual que otros depresores del sistema nervioso central y al igual que los individuos generan dependencia. Además, los barbitúricos pueden causar euforia. Estructuras no necesarias para ser dedicadas. Los barbitúricos deprimen de manera selectiva la transmisión en los barrios autónomos y reducen la agitación micotínica por los estrés de colina. Este efecto explica menos en parte la disminución de la presión arterial que producen los oxíbarbitúricos entre venosos y la intoxicación grave por los barbitúricos. Al nivel de las unidades neuropasculares esqueléticas, se intensifican los efectos de bloqueo tanto de tubo curatina como de decametónio durante la anestesia con barbitúricos. Quizá estas acciones se deban a la habilidad de los barbitúricos en concentraciones hipnóticas o anestésicas de inhibir el paso de corriente a través de los receptores colináricos nicotínicos. Al parecer participan varios mecanismos diferentes y es manifiesta la escasa estereoselectividad. Respiración Los barbitúricos distribuyen tanto el impulso respiratorio como los mecanismos encargados del aspecto ríptico de la respiración. Vamos a ver La tabla compuesta de marcas comerciales, radical 3, esta es la fórmula general. Estructuras de marcas comerciales y principales propiedades farmacológicas de barbitúricos escogidos. A ver Sus radicales 3, hidrógeno R5A C283 Bueno, no vamos a leer cada uno de estos recalidos, vamos a mirarlos, solamente vamos a leer los textos de vías de mi vida y usos terapéuticos. Vida de administración del alma barbitúral habitual, entramuscular entramendosa, semivida en horas 10 a 40, usos terapéutica, insomnio, oxidación preparatoria, tratamiento de urgencia de convulsiones, y comentario solamente se aplica por vía parental, la sal sódica. Vida de administración en horas 10 a 40, usos terapéutica. o acorta su duración de acción, con una sola desdosis o ocho horas. Butal grital, oral, 3588 salidistrofía, combinación con analgésicos, eficacia terapéutica cuesta nada bien. Senado orbital, narca luminal y otros compuestos, intramuscular, intravenosa, cuadros convulsivos de todo el prióptico, o sea, sin diagnóstico. Anticonvulsivo, de primera línea, solamente se administra la sal sódica por vía parenteral. Maestro orbital, marcame varal, por vía oral, 10 a 70 horas, vida media. Veneme a fuego orbital, para cuadros convulsivos, ser ascendido, anticonvulsivo de segunda línea. Método excital, marca prevital, 3 a 5 horas, inducción y mantenimiento de la anestesia. Se cuenta solo con la sal sódica. Con una inyección, se obtiene 5 a 7 horas de anestesia. Método excital. Respiración la respiración. Respiración o de horópticas experimentan con impulso respiratorio como los mecanismos encargados del aspecto o repítico de la respiración. Disminuye un impulso neurógeno con dosis hipnóticas, pero por lo general, no hay mayor grado que durante el sueño natural. Sin embargo, el impulso neurógeno es esencialmente abolido con una dosis de tres veces mayor que lo normal para inducir el sueño. Estas dosis suprimen también el impulso hipóxico de menor grado, el impulso quimio-receptor. En dosis aún más altas aquellas disminuyen el impulso hipóxico poderoso. Sin embargo, el límite de los planos más superficiales de anestesia quirúrgica y depresión respiratoria peligrosa es suficiente para que se usen barbitúricos de acción ultra breve, con precauciones adecuadas como agentes anestésicos. Los barbitúricos deprimen sólo levemente los reflejos protectores, hasta que el grado de intoxicación es suficiente para originar depresión respiratoria grave. Podemos ocurrir dos estorudos hipóxico y la lingüa espasmo, cuando se administran como anestésicos intravenosos. En realidad el laryngo espasmo es uno de los principales complicaciones de la anestesia con barbitúricos. El laryngo espasmo Aparato cardiovascular cuando se administra por vía oral. En dosis se dan desahidmóticas, los barbitúricos no producen efectos cardiovasculares manifiestos de importancia. Se rebuena leve disminución de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, como lo que ocurre durante el sueño normal. En general, los efectos de la anestesia contigo-vental en el aparato cardiovascular son benignos en comparación con los de los anestésicos fratiles. Por tanto, no suelen ocurrir cambios en la presión arterial media, o en todo caso, está disminuida. Al parecer, la mérida del gasto cardíaco suele gastar para desesperar el aumento de la resistencia periférica total calculada, que a veces conlleva un incremento de la frecuencia cardíaca. Los reflejos cardiovasculares quedan embotados por inhibición parcial de la transmisión anterioreal. Esto resulta más evidente en los pacientes con insufliencia cardíaca congestiva o choque hipo-bolémico, y los reflejos están operando al máximo, en los cuales los barbitúricos están en causa de disminución excesiva de la presión arterial. Como los barbitúricos alteran también los obstáculos cardiovasculares reflejos a la insuflación pulmonar, la respiración a presión positiva debe de utilizarse con precaución, y sólo cuando sea necesario conservar la ventilación pulmonar, subsecuente en pacientes que se encuentren anestesiados o están intoxicados por los barbitúricos. Otros cambios cardiovasculares observados a menudo cuando se administra antipendal u otros barbitúricos intravenosos. Después de la medicación preanestésica ordinaria, consisten en disminución del flujo plasmático renal y del flujo sanguíneo cerebral, con reducción a tales de líquidos de flora quimio. A veces se rena arritmias cardíacas o no con poca frecuencia. La anestésia intravenosa con barbitúricos puede incrementar la incidencia de arritas ventriculares, sobre todo cuando se haya en el paciente también adrenalina y halotano. Las concentraciones anestéticas de barbitúricos tienen efectos electrofisiológicos directos en el corazón, además de deprimir a los canales del sodio, reducen la función de por lo menos dos tipos de canales de potasio. Sin embargo, hay expresión directa de la contractilidad cardíaca, lo cual no será dosis que supera varias veces lo necesario para causar anestesia, lo cual tal vez contribuye a la depresión cardiovascular vinculada con la intoxicación adjuda por barbitúricos. En el tubo digestivo, los oxíbarbitúricos tienden a definir el tono de la musculatura gastrointestinal y la amplitud de sus contracciones arritmias. El sitio de acción es en parte periférica y en parte central según la dosis. Una dosis hipnótica no decidió y en grado importante el tiempo de vacilamiento gastrointestinal en el ser humano. El alivio de diversos síntomas gastrointestinales en las dos de cedas se debe probablemente en gran medida a su acción central depresiva. En el hígado, los efectos mejor conocidos de los barbitúricos en el hígado son los que ejercen en el sistema microsómico metabolizador de fármacos. De manera aguda, estos medicamentos se combinan con varias CYP e inician la vía de transformación de diversos fármacos de otra clase. Lo mismo que de sustratos endógenos como los esteroides. Otros sustratos pueden inhibir de manera recíproca la biotransformación de los barbitúricos. Pueden generar interacciones farmacológicas aún cuando las otras sustancias y los barbitúricos se sujetan a oxidación por sistemas enzimas de dos microsómicos diferentes. La administración de los barbitúricos por largo tiempo incrementa en grado extraordinario el contenido ferodínico y lípido del reticulando plásmico liso del hígado y también las actividades de la glucuronidransferasa y las fracciones CYP, 1 a 2, 12 a 9, 12 a 19 y 3 a 4. La inducción de tres enzimas se intensifica el metabolismo de fármacos y sustancias endógenas que incluyen hormonas y esteroides, colesterol, sales biliares y vitaminas K y D. Se origina también un incremento en la tasa del metabolismo de los barbitúricos que explica en parte la tolerancia a estos medicamentos. Muchos sedantes hipnóticos diversos en estético y etanol se metabolizan también por acción de las enzimas microsómicas o inducidas a estas y puede ocurrir cierta tolerancia cruzada por este motivo. Noto de las biotransformaciones microsómicas de los fármacos y de los sustratos endógenos se ven afectadas en el mismo grado, pero una realidad práctica conveniente consiste en que a la inducción máxima en el ser humano las velocidades son aproximadamente dobles. El efecto de la inducción no se limita, en cibas microsómicas por ejemplo, hay un incremento en la cintretasa del ácido aminolifulínico o del da, del da aminolifulínica acidaria, y en cibas mitocondrial y la desirógena se adelanta y no en cibas citoplasmica. El efecto de los barbitúricos en la cintretasa del ala puede causar exacerbaciones peligrosas de la enfermedad de personas con porfiria intermitente. En el riñón puede haber oliguria o anuria severa en la incercicación grave por orbitúrico, sobre todo por efecto de dispotención notable. En la absorción, biotransformación y excreción, cuando se buscan sus efectos en antisignóticos de orbitúrico suelen amécharse por vía oral. Estas dos líneas forman con rapidez y probablemente por completo. Las sales de sodio se absorben con mayor facilidad que los ácidos libres correspondientes, sobre todo a partir de las presentaciones líquidas. El inicio de la acción va a ir entre 10 a 70 minutos, según el agente y la presentación, y se reemplaza por la presencia de alimentos en el estómago. Cuando son necesarias, las inyecciones intramusculares de soluciones de danza de sodio deben aplicarse de manera profunda en grandes músculos, como objeto de evitar el dolor y la posible necrosis que puedan resultar en los sitios de las supervisiones. En el caso de algunos medicamentos se encuentran con preparados estresales para la administración rectal. La vía entraba no sucede a reservarse por el tratamiento del estado esteléptico, fenólogo esteléptico o por la inducción a la conservación de la estación renal, por ejemplo, el tío pentealómetro excital. Los orbitúricos se distribuyen con amplitud y cruzan con facilidad a la placenta. Los múltiples solubles encabezados por los que se usan para inducir anestesia experimentan la distribución después de su inyección intravenosa. Su captación de tejidos menos vascularesiados sin especial músculo y la grasa hace que disminuya la concentración de estas sustancias en el plasma y en el céfano. En el caso de tío pentealímetro excital, esto da por resultado despertar de los pacientes en plazo de 5 a 15 minutos después de la inyección de las dosis anestésicas ordinarios. Con excepción de aprobaruital y el fenobaruital, que son menos liposolubles, el metabolismo casi completo con conjugación o sin ella, de los varipúricos en el hígado, precede a su excreción renal. La oxidación de los radicales al nivel de C5 es la biotransformación más importante que produce la terminación de la actividad biológica. La oxidación da por resultado formación de alcoholes, cetonas, xenoles o ácidos carboxílicos, que pueden aparecer en la orina como tales o como conjugados del ácido glucurónico. En algunos casos, por ejemplo, fenobaruital, una vía metabólica importante es la N-glucosilación. Otro sistema de biotransformación consiste en hidroxilación, desulfuración de los tríos barbitúricos hasta óxidos barbitúricos. Apertura del anillo del ácido barbitúrico y N-desulfuración de los N-alquil barbitúricos hasta metabolitos activos, por ejemplo, meforarvital o fenobarvital. Cerca del 25% del fenobarvital y casi toda la proarvital se excretan casi sin cambios por la orina. Su eliminación renal se puede incrementar en gran medida mediante diuresis domótica, alcalinización de la orina o ambos métodos. La eliminación metabólica de los barbitúricos es más rápida en las personas jóvenes que ancianos y enlaltantes y las semividas se incrementan durante el embarazo, en parte por el volumen ampliado de distribución. En muchos casos, la hepatopatía crónica, en particular la cirrosis, aumenta la semivida de los barbitúricos biotransformables. La administración repetida, en especial el DF no-arbital, acorta la semivida de los barbitúricos que se metabolizan como consecuencia de la inducción de las enzimas microsómicas. Ninguno de los barbitúricos utilizados en Estados Unidos para hipnosis, al parecer, tiene una semivida de depuración. Vamos a continuar después con esta grosa. Gracias. 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 Gracias.